Nananananananananananana Nanananananananananana Nananananananananana Nanananananananana You know Los capos están ready Las mami están ready En la calle estamos ready Yeh yeh, andamos ready Los barrios están ready One, two, get ready, come on Oh, 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 oh Rompe, rompe, rompe Denguellao Rompe, rompe, rompe En aburramений Rompe, rompe, rompe ¡Gracias por ver el video!